El próximo 17 de febrero, la Iglesia Católica inicia un tiempo fuerte en su vida espiritual y se denomina el tiempo de cuaresma. Y hay un signo importante con el cual se inicia este tiempo de cuaresma, y es el signo de la ceniza. Y nosotros tradicionalmente en Colombia, sobre todo, nos acercamos a la Iglesia para que nos impongan en la frente este signo. Tradicionalmente es un signo de penitencia, es un signo que nos invita a una revisión interior de nuestra vida, pero que sobre todo nos invita a encontrarnos con el hermano. Entonces la ceniza que tenemos aquí, eso es lo que nos invita. Ahora, realmente a revisar nuestra vida. Y la cuaresma es eso. La cuaresma son 40 días de preparación a la gran solemnidad de la resurrección del Señor, pero sobre todo de preparación a que nosotros resucitemos, a que resucitemos a muchas experiencias de la vida en donde nuestro proyecto se ve afectado, por decisiones que tomamos, por nuestra relación con los demás, por muchas situaciones que afectan mi vida y la vida de los demás, y nuestro entorno, porque lo ambiental y lo social también implica una acción de cada uno de nosotros. Entonces cuaresma es un tiempo para revisarnos interiormente, hacernos presentes en la vida de los demás, y acercarnos también a la palabra de Dios. Mi invitación entonces es para que en este tiempo de cuaresma, que inicia con el signo de la ceniza, realmente sea un tiempo para crecer como personas, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida humana, en nuestra vida social, y sobre todo para hacernos presentes solidariamente en la vida de los demás. ¡Gracias!